boletín, tengo que decir algo, no me puedo quedar con eso, tengo que desahogarme. Fíjate, son las 11.16, mencionaste boletín, mencionaste pausa e hicimos, si se quiere, un resumen de lo que fue la final del béisbol. Señores, alguien del presidente de la República Dominicana habló haciendo competencia. O sea, yo me explico en qué cabeza, en qué sentido común ponen al presidente a hablar una hora, una hora, haciéndole competencia a la final, del béisbol. Ayer nadie escuchó al presidente de la República, nadie. O tú lo viste, Roberto. La gente lo está escuchando hoy. Bueno, después que yo llegué, que terminó el partido, lo colocaron y ahí lo pude ver. Pero, tú tienes razón. Tú, Omar, debieron hacerlo otro día. Yo mismo lo critiqué, pero te voy a decir algo, lo que está pasando con el presidente. Debe de comenzar a buscar asesores dominicanos. El presidente, que muchas veces nosotros mismos hemos condenado a sus asesores, él tiene asesores extranjeros, y lo sé porque lo sé. Y puedo confirmar que el presidente Luis Abinader tiene muchos asesores extranjeros que ni siquiera están en el país, que ni siquiera están en el país. Entonces, señor presidente, yo le voy a hacer un llamado, como amigo suyo que soy. Es verdad, esos asesores le ayudaron a cristalizar su sueño de ser presidente de la República. Y se logró, pero no solamente fueron esos asesores ingenieros. Están los asesores locales, que hay muy buenos asesores. Y le voy a dar un consejo como mercadólogo que soy, y me ha tocado decírselo a muchas empresas, que muchas veces vienen con estrategias prediseñadas de otros países. Aunque sean países latinos o países de habla español, esas estrategias que utilizan no siempre funcionan adaptadas al mercado local, entiéndase, en la República Dominicana. Le aseguro, le aseguro, desde el productor de ese programa estamos cambiando, hasta los asesores que le dicen el día, la hora de usted hacerlo, en más de un 70% no son dominicanos. Independientemente que tengan muchos años viviendo en República Dominicana, y viendo la diversificación que hay, principalmente en la ciudad capital, donde tenemos españoles, mexicanos, venezolanos, ecuatorianos, brasileños, viviendo y trabajando, no menos cierto que esas personas tienen en su ADN lo que tiene cualquier asesor creado o nacido en República Dominicana. Y le digo esto porque estoy seguro que esas personas no saben lo que significa el béisbol para los dominicanos. No saben lo que significa el béisbol para la República Dominicana. Y me imagino que ellos entendieron, ah, bueno, es una serie del Chibao. ¿Tú ves? Y esos son unos campesinitos que van a ver esa serie, los santiagueros y los francomacorizanos. Eso no nos va a afectar porque el resto del país no está en pelota. Digo yo, tú ves, veloz. ¿Pero qué pasa? No es así. No es así. Esta serie del Chibao histórica, esta serie del Chibao, con la I, esta serie fue una de las más vistas y más seguidas en los últimos años. principalmente a nivel televisivo por el tema de que la gente no podía ir al play. Entonces fue una metida de pata, mayúscula, como tú bien citas, veloz, competir con una serie final en un séptimo partido donde estaban dos principales equipos del Chibao. Una metida de pata, señor presidente, de sus asesores. Eso debió de hacerse el día de hoy porque ayer era el último día del torneo. Entonces no sé cuál es la prisa de hacerla y competir con una serie final. Dele gracia a Dios, señor presidente, de que existen las redes sociales y oye que la gente está viendo y desayunándose con lo que usted dijo y habló. Pero no le dien la importancia. No tuvo la expectativa. Y si usted es asesor y les pide el rating que tuvo la transmisión ayer, usted va a ver los numeritos. Se quedó muy debajo del torneo y del juego final del día de ayer entre águilas y gigantes. Lamentable, señor presidente. Ojalá tome en cuenta esto. Y hay otros comentarios con el señor presidente, veloz. Hay muchos. Pero vamos a la pausa. Bye.